y hey banda que tal yo soy Ophelia Pastrana la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal donde hablamos acerca de la vida, tecnología, nerdeamos a gusto, donde nos damos cariño y abrazos, donde nos reunimos de vez en cuando para cantar canciones de Star Trek y sobre todo donde ustedes dejan los mejores comentarios que hay para dejar en todo el YouTube y el Twitch y el Facebook y las otras plataformas donde sea que me vean. A veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios del canal y comienza a leer comentario por comentario absolutamente todo lo que me escriben, todo lo que me escriben, todo lo que me escriben y me tomo el tiempo de levantar los mejores comentarios que pueda encontrar para responderles a ustedes comentarios que a medida que los voy encontrando voy anotando su posición en la lista de comentarios general, lista de números que luego extraigo y pongo en una hoja de Excel para que entonces luego con el tiempo puedas una pequeña regresión matemática y tratar de encontrar a ver si hay algún patrón entre sus comentarios, los comentarios que yo elijo y a lo mejor tratar de adivinar, a ver si capaz y en el futuro puedo adivinar dónde van a estar los comentarios en la lista. Patrón que luego me tomo el tiempo de documentar en un paper que publico en el Internet y se lo comparto a mis amigos, que obviamente alguien más lo tiene que leer, aparte que yo, para que luego ellos se lo puedan mostrar a sus amigos científicos y después con el pasar del tiempo esperemos. Ojalá y le llegue a las manos de algún científico es ni aquí en México, para que todo es para tomar lo que antes era mi hoja de Excel y volverlo real investigación, que ojalá y quede publicado en algún lugar. Una publicación en un journal de investigación muy prestigioso que yo llamo Roja Responde, donde tomo todos sus comentarios o por lo menos los más chidos y los respondo uno a uno a lo mejor de mis capacidades. Vámonos con sus preguntas. Dice Jonathan Manuel. Quiero tu perspectiva acerca de un tema que no quiero mencionar. Y de hecho, el mero hecho de que lo está levantando acá para mí es un poco contraproducente, porque justo estaba mencionando en redes sociales que no está chido hablar de esto y es que ahí les va. No, no voy a leer su sigla en público. Y no, no voy a publicar acerca de ellos por nombre. Piensen en eso antes de seguir posteando del tema y ya no lo compartamos, no existen, no hay la 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 no están. Y si les ven, repórtenlos. Eso fue lo primero que yo hice. Bye. Chale, me acabo de percatar que mi corona no está ahí porque la usé para un lazo. Ya la traigo. Me da cosita que no está ahí. Dice Alfie Lavescova. Oye, ¿puedes abordar el tema de las hormonas en la TRH? Si existe algún estudio que indique riesgos de su uso a largo plazo y si me veo con ellas toda la vida. Y el tema aquí es que de hecho, sí, sí, me veo con ellas. Toda mi vida esperando que ojalá y mi vida sea más larga que lo que yo planeo usar hormonas. Maybe sería muy chido. El tema es este. En la TRH, como la conoces, la terapia de reemplazo hormonal no es exclusiva de mujeres trans y de hombres trans tampoco. De hecho, la TRH esto puede que te sorprenda o si lo piensas dos segundos, capaz si es lo que menos va a sorprender de todo este cuento de la TRH. Pero TRH no se hizo para las mujeres trans. O sea, la ciencia tras de esto se desarrolló para las mujeres menopáusicas. Es muy probable que tu tía, tu abuela, tu mamá esté en TRH. Tanto así como es muy normal que a una mujer sin género después de cierta edad se le sugiera o pase por una extracción de matriz porque tiene un riesgo de cáncer y de plano. Dice allá. Sácalo. Adiós. Bye con esa cosa y listo. Adiós. Entonces, de hecho, la diferencia entre el cuerpo de una señora de 60 años y el mío en cuanto a esto de lo hormonal es casi que nulo, porque generan igual de hormonas que yo. Entonces el tratamiento hormonal que yo tomo es como si yo me hubiera quedado menopáusica a los 28 y esto tampoco es tan descomunal. Hay gente que se cambia menopáusica muy, muy, muy joven, quizás no a los 28, pero muy joven. Entonces por eso hay terapia de reemplazo hormonal, porque el tema es que hay tantos receptores de hormonas en nuestro cuerpo, en tantas cosas que si no recibes de esas hormonas, el dicho es que simplemente te pones vieja, tu cuerpo se vuelve muy viejo. O sea, el arrugarse estas cosas que todo eso es falta de hormonas. Bueno, no sé si el arrugarse per se, pero como la deficiencia de temas de calcificación y muchas cosas como de daño de los órganos etc se dan de modos más acelerados si no estás recibiendo tus hormonas de un modo que tu cuerpo espera estar recibiendo, sean texto o sean estrógenos. Y entonces por eso es que se le recomienda a las mujeres cis género tomar hormonas aún después de la menopausia, porque tu cuerpo deja de producir las situaciones como de güey para mejorar tu calidad de vida, para que no tengas complicaciones con muchas cosas que se pueden dar alrededor de eso. Tómate las hormonitas y listo se acabó. Entonces, o sea, por eso mismo hay lo que quieras en estudios del uso de hormonas en la TRH. Hay mujeres de 65 que la siguen tomando. De hecho, ahorita como que en cualquier rápido antes de responderte y tope con que se está debatiendo si pasando los 70 todavía se debería de tomar. Bueno, las hormonas digo los estrógenos normalmente tienen o pueden generar complicaciones con el tema de lo cardiovascular. Entonces hay mujeres y género que pues que ya no deberían o no se les recomienda porque no tienen vidas tan activas a los 70 años. A decir algo, si yo llego a los 70 años, güey va a aventarme, voy a ser una quinceañera en el ángel vestida de pastel y que tengan, no sé, 70 chambelanas lesbianas enfrente. Sabes, es como yo creo que si yo hasta los 70 va a celebrar mucho y entonces en eso capaz, así pues si planeo tomar mis hormonas después por toda la vida hay soluciones para simplificar el tomar hormonas porque hay muchos modos de tomar hormonas. Por ejemplo, hay mucha gente que en vez de tomar las pastillas, porque yo ahorita tomo pastillas, aunque luego he cambiado de métodos de vez en cuando hay quien se las inyectas y te las inyectas. Entonces ya no tienes que tomar las pastillas cada tanto, pero si te las inyectas, pues tienen depende de tus no sé flujos de sangre. No estoy hablando de menstrual, sino depende de qué tanto o sea tu sistema cardiovascular justo. Depende de cómo retengas grasas, cómo te muevas, qué tan activa te hace. Bueno, pero igual mucha gente las toma inyectadas. Hay un método más cool que es este método del implante. Creo que en el brazo nunca los he visto, de hecho, pero el caso es que te implantas un pellet que lentamente a lo largo de décima lo estoy 1 2 creo que hasta tres meses van soltando carga hormonal. El único problema con el pellet es que la carga hormonal que sueltan es muy poca para lo que yo consumo en cuanto a mis hormonas y mi dosis y demás. Entonces es como que nunca lo considera por eso, pero si lo piensas bien que podrías tener un pellet ahí que se reemplaza cada cima. No estoy tres meses, entonces llevas una vida de tal modo que hasta que como que se te olvida que tienes que tomar hormonas y lo que te preocupa. Lo primero que me dijo mi endocrino ahora que recuerdo cuando comencé mi tratamiento hormonal, que de paso no creyeron que no sabía mucho del tema hormonal de mujeres trans. Es que hay muchas mujeres trans que en edad adulta ya no se, se toman sus hormonas porque les resbala un poquito o porque del otro lado puede que también quieran, por ejemplo no bloquear texto porque quieren una vida sexual más activa, cosas así. Entonces eso puede ser una realidad. Y él me decía no es que tienes que tomártelo por vida y cuidarte bien, porque si no vas a tener problemas de calcificación. Entonces yo traigo como que muy puesto mi corazón que esto nunca se va a acabar y no pasa nada y tengo costumbres de medirme mis sangres cada tanto y le he cambiado a mis hormonas de vez en cuando no es broma literalmente por la mera monotonía, porque es que el mero de tomar pastillas sublingual o las inyecciones, este es el momento como que la rutina, como que se vuelve tan rutina que se me olvida que ahí están, pero me da estrés de no tomarlas. Entonces no sé si me las tomo no, entonces hago doble dosis cosas así que son desorganizadas y entonces nada, pues decidí que le voy cambiando el método de cómo me las tomo y demás. Todo estuve observado con mi endocrino, pero como sea, el punto es que claro, pero por supuesto que esto es algo que se hace por tiempos súper prolongados. De hecho, hay un subreddit slash r slash translator translator como trans más tarde, trans después está en inglés, obviamente, pero puedes platicar con gente trans octogenaria. Voy a dejar ahí también en dicho que igual tomar hormonas a tus 60, 70 años no te van a hacer cambios para feminizar. Si tú quieres comenzar una transición a los 70, que de paso sé de gente que lo ha hecho, las hormonas no sirven para eso, pero y de paso también capaz si no estás generando tanta texto, pero tomar estrógenos y estar en una terapia de reemplazo hormonal puede ser muy beneficioso. De todos modos, por esto de nuevo que tu cuerpo está lleno de receptores para esas hormonas y como va el dicho, pues la idea es que tu cuerpo se mantenga medianamente sano porque sigue recibiendo esas hormonas. Es como un biohack si lo piensas, el que tomemos hormonas hasta esa alta edad, porque técnicamente nos deberíamos de dejar de hormonizar cuando pasamos por la menopausia o la andropausia y nos vale gorro porque somos seres humanos trans humanos. Y pues ahí están esas señoras de 65 años tomando hormonas, quejándose de que existen personas trans. Pero eso es otro tema. Y entonces yo creo que habrán mejores técnicas para recibirlas en alta edad y habrá mejores mod de supervisarla. Pero lo chido en todo este debate y plática y discusión es que realmente el tomar hormonas como reemplazo hormonal no es una ciencia trans, sino es una ciencia cis y está la chingada decirlo así. Pero eso me da paz porque quiere decir que mucha más gente se va a fijar en que funcione, que sea sano, en que sea barato, en que sea conseguible. No mis hormonas las venden aquí en la farmacia porque se supone que son hormonas para señoras mayores. Y de paso ese es el mismo motivo por el cual la señora conservadora mayora que seguramente compre esas hormonas no va a poder bloquear que me las vendan a mí ni que las vendan en general, porque se están dando un tiro en el pie al sacarlas de las farmacias. No yo no quiero que exista más gente trans y después. Bueno, pues qué crees, señora? Pues usted tampoco tiene sus hormonas y entonces hay lo que quieras en investigación, en este tema y seguramente te puedes topar con casos que son digamos que estadísticamente hablando casi que trans. Me explico si hay gente que si lo piensas no se tienen genética, que es el caso que decía en el paper una mujer que tiene 95 por ciento genética, X, Y y entonces en qué momento dices tú que es mujer o no se identifica? Así saben como que si es una mujer y toda la vida se le dijo que es mujer, pero no es trans. Simplemente es una mujer que toda su vida tuvo genética, X, Y, pero yo que tengo genética que ahí van en Twitter a decirme nunca serás mujer y es miren que es el caso de la mujer 95 por ciento. Y yo yo ni siquiera me echo mi cariótipo. Yo no sé qué genética tengo de paso, pero como sea el tema es que hay mucha investigación para lo que tienes en mente, solamente que si le quitas la etiqueta trans y te pones a buscar por terapias de reemplazo hormonal para la gente, vas a topar con muchos datos y si no asómate por translator y pregúntale a estas mujeres espectaculares octogenarias que tienen muchas bonitas historias que contar de la vida de vez en cuando he platicado con ellas y es gente cool. Hablar con la gente trans que ahorita tiene 78 años es de gente que pasó por cosas. O sea, piensen en esto esa gente que ahorita tiene 70 años y es trans son mayores que la bandera. Entonces han visto cosas. Dice Amarrillo Ophelia puedes hablar de la cirugía ósea de reducción de espalda que tengo curiosidad y entonces está curioso porque en el video anterior de Ophelia Responde Roja Responde justo me preguntaron por una cirugía que mencione así de pasada en otra respuesta y esta también en particular literal la mencione así como de volada en una respuesta hace rato. También gracias por traerla acá porque es otra cirugía. Estas oscuras cirugías del mundo trans que no se platican mucho también porque honestamente pues que te digo no es como que digas wow los beneficios a comparación del costo, pero es algo que se puede hacer ahora la cirugía que mencioné en ese entonces yo la vi mencionada en un subreddit slash r slash mtf y justo lo que estarías buscando si lo quieres googlear es cirugía de clavícula. Entonces si me preguntas en redes sociales te puedo pasar el enlace de la mención en el subreddit o del video del doctor de la cirugía, porque justo lo documento todo y ahí está el cómo lo hizo y demás. No quiero mencionar doctores justo porque esto es algo que puede variar salvajemente según cómo lo quiere hacer cada doctor. Hay una cantidad ridícula cirugías que tienen que lidiar con el tema de huesos, porque los huesos se saben bien cómo se comportan, no? Bueno, digo eso ya es ciencia vieja, pero por ejemplo una cirugía que mucha gente sí tiene presente que se está para hacerte más alta o alto, donde literal te por así decirlo te rompen las piernas y entonces te ponen como un espaciador para que cuando crees que el hueso tenga que crecer y se vuelva a unir y entonces luego te lo vuelven a romper y te pones paseador y se lo vuelvo unir. Y pues bueno, el caso es que después de hacer este proceso de literal romperte las piernas varias veces, pues se reporta o se dice o he visto escrito por ahí que ganas unas dos, tres pulgadas por así decir como siete centímetros y medio. Y entonces eso pues no se te pasa la diferencia entre chaparra y alta, pero es algo que se comunica como doloroso, caro y además riesgoso, porque los huesos de tus piernas entonces honestamente tienes como sabes, hueso toda la vida, hueso nuevo, hueso toda la vida, hueso nuevo, hueso nuevo, hueso nuevo y eso saben como que estructuralmente hablando puede una imaginarse que puede tener todo tipo de complicaciones, no? Pero de todos modos, esa ciencia existe y entonces este doctor lo que hace es que literal te rompe la clavícula, que de paso yo me roto ambas clavículas en la vida es que ando en ambos casos. Tengan en cuenta que yo viví en Alaska una época de mi vida y entonces era muy normal ir a salir en el snowboard y andar así con mi bracito todo roto por la clavícula. Y el cuento es que lo que es este doctor es que literal te rompe la clavícula y te la acorta y te la vuelve a pegar. Eso es todo. Entonces con las clavículas como más cerradas, pues tu espalda literal sea chica en esta cirugía en particular que comparte esta mujer trans habla de una reducción de una pulgada dos centímetros tanto, pero pero pues es muy notorio como que en sus fotos y es de pues si wey si queda ahí. Ahora hay algo que decir acerca justo de la espalda ancha y la leyenda de la espalda ancha en la gente trans depende de la edad a la que transiciones, depende de tu cuerpo post transición, depende de tus depósitos de grasa, depende de tus músculos, depende de tantas cosas uno y del otro lado depende de tu percepción del cuerpo, porque conozco a tantas, pero a tantas mujeres cisgénero que son más espaldonas que yo y van por la vida sin pedos. Hay unas que hasta orgullosas como que el tema de la espalda. Pues bueno, entiendo que si te da disforia, te da disforia, búscale, pero el otro lado del tema de la espalda ancha no necesariamente es un tema de la mujer. Entonces también me gustaría dejar ahí en presente dos cosas que siempre me gustaría decir acerca de las cirugías. La primera es si la cirugía es para ti, búscala si es para que no te jodan o no te digan cosas o te de mejor trato o puedas cumplir con los estándares de belleza. Alguien más o te dejen de decir de esto en la oficina o lo que sea, si es por los demás, no la hagas. O sea, las cirugías tienen que ser para ti de ti y para ti. El único momento donde debería de importar una cirugía es tu contra el espejo y como te sientes al verte y ya de resto que los vestidos te quedan mejor, diferente estas cosas. Bueno, si va, pero pues eso ya es un tema de vanidad, pero pues nunca lo hagas para la gente de afuera porque hasta pinches. Anne Hathaway recibe comentarios de huellas diciéndole que no es suficiente. Entonces no importa lo que te hagas, siempre te lo van a opinar. Y el otro disclaimer que dejo ahí nomás es un piensa si ese dinero de la cirugía valdría la pena puesto en algo más que también te puede dar muy buen desarrollo de calidad de vida. Entiéndase igual y lo que consigues es una computadora bien pinche culpa de cambiar chido en lo que te gusta y persigues tus sueños. Y a lo mejor con eso te distraes un poco de tu tema de disforia. Y luego en mi cabecita me gustaría pensar que consigues las herramientas para poder pagar esa herramienta de chamba y tu cirugía. Sabes como que es un tema de también piensa en el sacrificio que cuesta hacer la cirugía de nuevo. Yo me he hecho un chingo de cirugías. Entonces no soy como una voz para decir no lo hagas. Solamente les quiero dejar ahí el presente de estas cirugías. Yo creo que en mi opinión, pero es mi opinión, ojo, son como de segundo nivel porque son de esas cosas que son detalles como de ajustes finos que no mucha gente se da cuenta. Ahora, si tú te das cuenta y a ti te importa, pues va adelante. Por supuesto, hay un caso súper bonito acerca de la gente trans joven que no ha desarrollado ni formas de cuerpo alguna, por así decir, porque así es todo el mundo cuando está andando por ahí los 14 unos cuerpos amorfos. Y entonces si se comienzan a hormonizar o si comienzan a pasar por sus procesos de transición jóvenes, puede que sus cuerpos se den para eso y ya está así. Y de hecho conozco gente muy adulta que tiene cuerpos de tal modo que honestamente no son de espalda ancha. Pero bueno, tú estás preguntando por qué es que tienes curiosidad. Entonces solamente te dejo ahí el el cómo funciona. Es literal, te cortan la clavícula y te cortan la espalda y yo creería que de nuevo, igual que el tema de las piernas, sabes que es reemplazar hueso por una cicatriz de hueso, puede tener problemas estructurales. Ahora yo también estoy expuesta a eso porque no me rompí la clavícula dos veces. Entonces técnicamente ya estoy con eso, sabes como que hay presente. No sé si por ahí cuando llegue a los 70 años de repente me va a comenzar a doler acá o ya no va a poder cargar el bolso o el backpack o cosas así. Creo yo que hay algo ahí justo con el tema de el cómo vemos nuestros cuerpos, que nos venden un estereotipo de cómo vivir con el cuerpo y que no sé si siempre hay que cumplirlo, pero de nuevo hay procesos de variedad. Yo me he hecho se me puse implantes dos veces. Entonces, pues por supuesto que entiendo que alguien quiera perseguir algo así, pero a lo que voy es, en mi opinión, esta cirugía no sé si yo la consideraría una cirugía primaria de transición, como si existieran niveles. Bueno, hagan lo que quieran con sus cuerpos, pero, pero búscate esa cirugía de reducción de clavícula que en últimas implica la espalda menos ancha. Dice Cristina Fonseca. Ayer vi una chica trans en la parada del bus. Me acordé de lo que siempre dices, no? Quiere decirle algo, hacerla sentir bien y no pude. No quería parecer vieja rara, vieja loca. Qué se hace en este caso? Tengo 50 años. No me da vergüenza hablar un extranjero en la calle, pero no quiero parecer condescendiente. Me explico, dice Cristina. Y entonces creo que te voy a irte mucho. Cris, que de su edad. Pero entiendo por dónde va tu pregunta. A ver acerca de lo que siempre dices es que yo tengo este cierre de todos episodios, grabaciones y más donde digo denle un abrazo a la gente LGBT o díganle que son personas cool y chidas. Lo digo porque el problema más presente cuando eres una persona trans es la soledad o la autoestima. De hecho, el altísimo número de suicidios en la comunidad trans es porque literal te sientes sola y que nadie te entiende y que nadie te vive y que es difícil comunicar tus problemas. No? Entonces es eso. Por eso digo yo que si conocen a alguien, díganle que está cool, porque si es chido. Pero en este caso en particular vas por la calle, te topas una persona trans y como que tu cabeza hay un momento de qué chido es una persona trans. Bueno, eso me pasa a mí, no como yo. Guau, guau, alguien más de mi planeta. Quiero saludar para saber de qué isla de Venus eres. No, no sé cosas así como que vale la pena acercarse con alguien o no. Las cosas más tristes o secas o complicadas que he aprendido de conocer gente trans en mi vida es que no porque sea trans implica que uno va a ser chida, dos va a tener tus gustos y tres va a ser alguien con quien vas a poder conversar. Qué hace sentido? Si piensas que así es en la vida, que no es trans, pero en el mundo trans, como que de repente te metes en este trip de a huevo. Tenemos gustos similares que transicionamos y después te das cuenta que de ahí y ya es lo único. Y además, como dice Elsa Ruiz que las transiciones son como un traje a la medida, no? Pues entonces cada quien está transicionando diferente de todos modos. Entonces ni siquiera eso lo tienes en común. Y del otro lado hay una cosa más a considerar que distorsiona como un factor así más difícil de vivir. Es que cada quien tiene privilegios diferentes en nuestra transición y cada tiene una visión. Cada quien tiene una visión diferente acerca del binarismo y la gente trans. Entonces para un grupo de mujeres trans en específico, que de paso en inglés se les llama stealth, es súper ofensivo saludarlas y hacerles saber que tú te diste cuenta que son trans. Honestamente yo no me la llevo tan bien con estas personas, porque yo siento que el ser trans es lo que se podría poder decir como una nacionalidad. Me explico si soy mexicana. Ah, tú también es mexicano. No mames, yo también. De qué parte? Bueno, yo soy de Michoacán. Ay, qué cool, güey. Yo soy de Guanajuato. No mames, güey, qué chingón. No, mi familia está acá. Estas cosas. Y eso es muy normal cuando vives en el extranjero. Bueno, acá también. Pero cuando se trata el tema trans hay como gente que sale con este tema. ¿Cómo te diste cuenta que soy trans? Y les das durísimo la autoestima porque piensan que nadie se da cuenta. Entonces es una forma de vivir en un segundo closet y honestamente no me la llevo bien con estas personas justo porque siento que es como toparse con alguien que se siente libre porque lleva su jaulita de paseo a todos lados. Así que es muy, muy, muy difícil saber qué hacer en una situación como la tuya, porque si le saludas y le haces caer en cuenta, que es porque te diste cuenta que es trans, puede que le haga sentir una ofensa. Si es una persona que hasta ahora está comenzando su transición y no sabe cómo le lidiar con la gente y tiene como distancia social porque honestamente no sabe cómo saludar a gente, puede que le haga sentir observada. Y entonces eso también es bien complejo, pero tú estás acá por dentro de bueno, mames, es trans, es una persona chida, es una persona súper, súper cool. Así que tristemente no se puede hacer nada. De hecho, para añadirle a la mezcolanza, ni siquiera puedes asumir si es trans, porque tal que sea una persona que está en drag, que tal que sea una persona que tiene un tema hormonal, que tal que sea. Sabes, hay tantas cosas de que hablar aquí, que puedo decir. Hay muchas personas que se les juzga que parecen trans y realmente no lo son. Entonces, para rematar capas y te topas con una persona que no es trans, le dices que si es trans y para muchas personas, tristemente eso es un mega insulto. Decirle a una mujer que no es trans, que es trans. Hay personas que se desarman en rabia con eso y entonces se me hace muy triste también, no? Porque es de güey como si ser trans fuera una plaga o algo así es como también. Bájale dos segundos, mujeres. Sí, pero como sea para la situación en la que estabas, yo he aprendido que lo mejor es más bien ser una persona muy abierta y que comunique ser abierta para que si te lo quieren decir, te lo digan. De hecho, justo por eso las banderas, por eso llevo banderas en muchos lugares en mi vida, porque lo que le estoy diciendo a la gente de la diversidad es yo también. Y si quieres, ven conmigo, entiéndase. Yo invito a háblame tú a mí y de resto saludas a las personas. Mira, máximo, máximo. Y esto sí, yo creo que muchas mujeres trans y muchos hombres trans de paso, pero muchas mujeres deberían de bajarle un poquito los puños con este tema, pero yo creo que sí se debería poder preguntar el pronombre, no qué pronombres quieres que use contigo? Hay mujeres trans que se sienten ofendidas con esa pregunta porque justo implica que tú les estás diciendo si sé que eres trans, pero de nuevo, si esas personas tienen problema con ser trans, no puede ser tan tu culpa, aunque es lo mismo que te estaba diciendo acerca de después de chistes, ya dile hola, eres trans, cómo vas? Pero creo que si manejamos una sana cultura del pronombre entre gente trans y no trans, ese tema de te lo estoy preguntando porque pienso que eres trans se debería desaparecer a la larga, que la gente que no es trans, la que la gente sí también se pregunte los pronombres. Sería chido, sería muy bonito de personas que quieren usar pronombres diferentes y se acabó. Entonces yo recomiendo que si quieres acercarte con una persona así, pues de nuevo, imagínate que es alguien de otra nacionalidad. Comencemos por ahí. Conociste a la gente jamaiquina una vez en un viaje súper chido y ahora estás en la Ciudad de México y viste a alguien más de Jamaica. Entonces acércate con esa persona, pero que el tema no sea que es jamaiquina, pero si dile wey, estuve en Jamaica la semana pasada o hace un mes o hace un año y es la gente más cool del mundo. Y entonces capaz de sí te va a decir a no mames, yo soy de allá y qué chido lo mismo con el tema trans. Salúdale como si fuera cualquier persona. Dale trato como si fuera cualquier persona. Sigue con tu vida como si fuera cualquier persona, pero déjale saber que si te quisiera decir que es de la diversidad de un modo u otro, que te lo puede decir porque bien puede ser que es una persona genderqueer, genderfluid en drag. Bien puedes ser una persona que simplemente así es. Y entonces el que tú llegues a decirle que es trans, pues estás asumiendo su identidad y estás asumiendo mucho de su vida. Y en últimas es una lástima porque sería chido como que todo el mundo no tuviera pedos con esto. Pero la verdad es que te digo hoy mencioné en Twitter que soy pansexual y me reía porque mucha gente me lo pregunta, no es de Ophelia es pansexual y yo así de en todas mis transmisiones tengo la bandera pan. Ahí está René de paso, te amo bebé, pero en todas mis transmisiones está René y la bandera pansexual y es de me pregunto por qué se habrán dado cuenta que soy pansexual y apenas puse ese tweet salieron personas a decirme si qué incómodos preguntándote tu sexualidad todo el día y es de si qué chido que me la pregunten. Eso sí está bien. Cuando la gente dice me haces cuestionarme mi sexualidad, lo dicen como si fuera un problema y perdón cuestiones de su sexualidad un chingo. Háganse personas curiosas, asómense por muchos lugares, pero también justo yo creo que no pasa nada con preguntar a la gente si es homosexual, si es bisexual, saber si no como que por algún motivo se asume que todo el mundo es homosexual por unas actividades y un modo de ser. Pero la neta, neta siento que también deberíamos de poderlo hablar como si fuera ser de otro país. Saben? Entonces en eso sería chido que la gente no tuviera pedos en su cabeza y que asuma que las identidades son cosas para no hablar, pero lo que no puedes hacer es asumir las identidades de nadie más. Nadie es lencha por absolutamente nada de su cuerpo. Tú tienes que darle espacio para que si lo es y si así se identifica, te lo diga a ti. Lo mismo con ser homosexual, lo mismo con ser una persona transgénero, transexual travesti etc. Así que pues si entiendo tu tema de el que hacer cuando ves a alguien, porque si es un sentir así como de no me no me es una persona muy de la diversidad y además nunca veo a nadie así. Qué chido, qué chido. Selfie del otro lado de esa persona capaz está desesperada de ser que no sé como el animalito de zoológico que todo el mundo quiere su foto. Sabes como que también eso pasa a veces, no que no les gusta ser exotizadas. Es más, a muchas personas de la diversidad les gusta como desaparecerse por ahí porque están cansadas de ser como el centro de atención. Eso lo entiendo, pero como sea, siento yo que lo que hay que hacer es darles espacio para que si te lo quieren decir, te lo digan y de resto trato neutro chido como si no lo fuera. O sea, no puedes asumir que es, pero en caso de que lo fuera chido. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Muchas gracias por estar acá. Gracias por ser parte de este video. Acompañarme solo les quiero una invitación a que me pregunten de lo que sea, aquí abajo y yo les responderé. Y muchas gracias a ustedes si me están apoyando en sus plataformas de apoyo, de cariño financiero, si se suscriben al canal, le dan join, unirse. Muchas gracias si me están apoyando desde el patrio. Muchas gracias si están viendo esto en Facebook, donde tenemos ese sistema de estrellitas que también me ayuda y apoya, porque todo eso lo uso para hacer más contenidos para ustedes. Nos vemos con el próximo video. Les quiero mucho. Un momento, Ophelia se me olvidó decir algo. Ya saben cómo es si una persona de la diversidad, alguien LGBT, una persona que pueda ser o no de otro lugar del país, una persona que igual por un modo u otro es diversa, su color de piel, su forma, su cabello, como habla, díganle que es una persona chida. Escriban un mensaje diciéndole gracias. Déjenle un abrazo. Pongan algo en Twitter diciendo estás bien cool otra vez. Mua!